Una de las líneas de trabajo de la Cámara que definió este año con la nueva comisión es un grupo de generación de talento porque básicamente existe una necesidad muy grande que es la de profesionales de sistemas. Hoy el país tiene un déficit casi de 20 mil profesionales en sistemas y la gente no está. Entonces la única acción posible ante esa problemática es formar a los talentos. Pero para poder formar los talentos, los talentos tienen que saber que existen las oportunidades para poder trabajar en la industria de software, cuáles son, qué tiempo tienen. Entonces la primera iniciativa que organizó el equipo de generación del talento de la Cámara es organizar charlas informativas contando un poco el objetivo que tiene la Cámara de incorporar 1500 profesionales en sistemas en los próximos cuatro años, contando que la gente que trabaja en sistemas o estudia sistemas no son marcianos y contándole las opciones que hay que tenemos hoy acá en Tendil. Esta problemática no es nueva, entonces hace dos años más o menos dos años y medio la Cámara con la Universidad vieron esta necesidad y empezaron a trabajar en conjunto sobre cómo atacar el problema de que la ingeniería es una ingeniería y como toda ingeniería lleva tiempo, salen unos excelentes profesionales porque la carrera, la universidad acá en la ingeniería es top 5 dentro del país, pero las empresas con sus crecimientos necesitaban profesionales mucho más rápido. Entonces nos sentamos juntos y definimos lo que es la tecnicatura, entonces y la universidad finalmente incorporó una tecnicatura universitaria en desarrollo de aplicaciones informática en donde tarda, o sea, el tiempo es dos años y sale un profesional formado para trabajar en las empresas de sistemas acá del sector. A ver, dentro cuando nosotros hablamos de profesionales de sistemas y los 1500 que necesitamos los próximos cuatro años es, necesitamos profesionales de sistemas, sean programadores que salgan formados de la Tuday o sean ingenieros sistemas. Cualquiera de esos dos perfiles a las empresas le sirven y es seguro que las empresas van a poder contratar a esas personas. ¿Qué es el posible público para mostrarles estas opciones? Nosotros al momento de detectar quiénes serían los posibles, el posible público para mostrarles estas opciones, definimos básicamente lo que es el universo no tradicional y el universo tradicional. El universo tradicional son los colegios secundarios en donde tenemos que ir con la universidad y le mostramos junto con las empresas, chicos, miren existe este futuro, esta opción en su futuro, tómenla que es muy bueno, eso sería el universo tradicional. El universo no tradicional fuimos a buscar gente en la cual por X razones terminó su secundario y siguió haciendo otra cosa o estudió y al final no terminó de desarrollarse como profesional en otros sectores y hay muchísima gente, entonces les ofrecimos también esta opción mostrándoles que lo pueden hacer, cualquiera lo puede hacer. Hasta el día de hoy ya llevamos más o menos alrededor entre 500 y 600 personas convocadas en esas charlas, las cuales más del 80% manifestó a través de una encuesta que nosotros hacemos y que pedimos si sería el momento de contestarla, manifestó querer ir a anotarse en una de las opciones que tiene la Unicena acá, o la ingeniería o la tecnicatura. Aún quedan charlas por venir, de acá a fin de año vamos a ejecutar un montón de charlas en los colegios, otras charlas, quedan otras cuatro charlas que son más o menos unas 200 personas que estamos coordinando con la oficina de empleo, que ellos nos conectan en diferentes barrios y vamos y les mostramos la opción, estuvimos en la Universidad Barrial y estuvo muy bueno eso y estuvimos ahí. Así que más o menos quedarán otras 500 personas en donde van a conocer esta opción que tienen para poder elegir una tecnicatura o una ingeniería y en dos o en siete años estar en un mercado laboral en el cual ya es un futuro asegurado. ¡Gracias!